Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y este video review muy especial, ¿por qué? porque esta es por la navidad 2016, la navidad de este año que va a ser los días 24 y 25 de diciembre y bueno, este video review por eso es muy especial, ¿por qué? es por la navidad 2016 y qué mejor manera que revisar uno de mis automóviles de mi marca favorita me refiero a la automotriz italiana Ferrari y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Ferrari 458 Challenge versión Burago y bueno, tal cual les dije, esta es versión Burago de la sublínea de esa marca francesa Juguetes Ferrari Race & Play y bueno, aquí podemos verlo, podemos ver que como sabemos es una versión de carreras del Ferrari 458 Italia que desde 2015, que desde 2015 es reemplazado por el Ferrari 488 GTB que es una versión modernizada de este modelo y bueno, bueno aquí podemos ver que es de color rojo totalmente color rojo con una línea, con una franja o una línea como quieran decirle ancha que está decorada como si fuera una bandera cuadros como podemos ver de color rojo y de color negro aunque las banderas cuadros son de color blanco y negro y aquí también tiene una grafiti con bandera cuadro color rojo y negro aquí también y en este otro lado también también podemos ver su número 5 en la puerta podemos ver el logo de Shell la marca la marca de combustible oficial de la marca Ferrari tanto de calle como de Fórmula 1 Sabel, que es una marca de cinturones de seguridad para autodeportivos también podemos ver el logo de los neumáticos Pirelli italiana al igual que Ferrari y ahí un logo más pequeño de la marca Shell podemos ver ahí un logo de Ferrari de color pequeño o sea de tamaño pequeño aquí el número 5 la punta del capó tiene otro logo de Ferrari Pirelli también dice la punta del capó aquí también se puede ver el tradicional caballo de la marca Ferrari incrustado en el radiador podemos ver una es del depósito combustible y un volteo podemos ver que el radiador es de color negro las luces son de color transparente podemos ver una flecha de color amarillo otro logo de Ferrari los tubos de escapes las luces de color rojo las luces traseras otro logo de Pirelli otro logo más de Shell podemos ver que aquí tiene aquí tiene grabado el motor y estos mismos detalles de este otro lado también podemos ver que los rines son cromados en plateado podemos ver que tiene la tapa del depósito de gasolina aquí y aquí también las puertas son fijas así que no se abren y bueno las cuatro ruedas se deslizan perfectamente muy muy bonito este modelo y ahora vamos a hacer un comparativo aquí está junto con mi Ferrari FXXK podemos ver que son exactamente el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y bueno ya bueno decirles que les deseo una feliz navidad a todos mis amigos de YouTube y y también 100% recomendable este vehículo y la sub línea Ferrari Rains & Plays de Burago también 100% recomendable para todos los tifosis como yo y bueno sigan comprando esta colección los tifosis Ferrari de acá de Chile sigan comprándola las pueden encontrar en ferias libres como el Persa Bio Bio por ejemplo o por sobre todo los supermercados si es que están disponibles y bueno con esto me despido nos vemos en otro video espero que les haya gustado comenten pinchen me gusta y suscríbanse a mi canal soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao chao